Hoy soy aquí con Luis Huaca, hijo de Daniel Huaca, que es esto, es mi primera fila, que es feliz solamente donde está en Bolivia. Se fue de su país como 47 años atrás. Se fue porque no volvía a estudiar más por aquí porque la universidad estaba cerrada y no quisiera perder tiempo. Se fue en Italia a estudiar medicina con la idea de regresar a su país, a Bolivia. Mi mamá, cuando la conocí, había propuesto, estuve en una que quisiera ir en África a hacer la voluntad y le ha dicho, viene conmigo en Bolivia. Y en Canadá le ha dicho, puedo. Y después, cuando he nacido, Bolivia estuve todavía en una situación donde había una dictadura social política un poquito instable. Así se ha puesto, se ha puesto el problema, ¿qué hacemos? Revolvamos a Bolivia, arrestamos en Italia y no ha sido fácil porque cuando he nacido en Italia a 47 años atrás, estuve en solo, había lui, un africano y todavía, estuve en solo italiano, estuve en un periodo muy difícil. Así ha hecho muchos sacrificios para permitir a su familia, a mí, a mis hermanos, de hacer lo que queramos en nuestra vida. Así yo le debo todo. Así hoy día estoy aquí a realizar como algo que es un sueño que podría ser el sueño de mi papá. Y me gusta muchísimo y tiene una particular importancia, el hecho de ser en La Paz, en su ciudad, hacer algo en su nombre. Así quiero que, si usted, eso es cuando se ha partido de La Paz muchos años atrás, la primera vez que ha regresado desde Italia, a partir de que pesaba 65, 67 kilos, o sea que pesaba 50 kilos, que mi abuelo le ha dicho. Y después dicen que Italia es un país desarrollado, mira, porque no tenía bastante dinero para pagar un poco. Me ha dicho los sacrificios, todo lo que ha podido, para realizar su sueño de venir médico. Y después, como boliviano, no podía trabajar en Italia, mismo si había estudiado en Italia, ha hecho el odontólogo, porque había nacido y tenía una boca más y que hiciera comida. Así, ese es un poquito el percurso de mi papá. Y con ello, ya ha tocado, mi papá todavía es un antiguista, hemos ido al Everest, no, es que es un helicóptero, porque es un poquito difícil para ella de seguir por allá. Se ven, esta es mi familia italiana, es mi mamá, mi hermana y yo en el Valle del Ebre. Se ha venido dos años atrás, porque me casé en mi padre, ese es como un primer empleo de destino, ese estuve por allá y yo tenía un costumbre un poquitino loco. Y mi esposa todavía es bastante loquita, ese me parece, y ahora tenemos un pequeñito que nos espera a casa. Y cuando el otro día estuvimos en Milano juntos, tomé esta foto a mi papá y veo realmente como una entrega de testigo. Ahora, entre Luis y mi hijo, finalmente comprendo que es el papá. Y como decía, si pensaba hacer un aplauso al final, quiero crecer todavía para mi papá, papá viene. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.